Bueno, Luis Martín, decíamos, es el creador de esta nueva empresa, de esta empresa joven, esta manía de startups, al final nos vamos a volver locos, hablando pichingles todos. Pero, en fin, como lo patecina telefónica, Open Future, y como la empresa es for you, esto cuatro, for you, all you need, o sea, todo lo que necesitas, pero luego viene la parte fundamental, la formación sanitaria del futuro. Estamos hartos de decir, y no nos cansaremos, que, por ejemplo, Madrid va camino de ser una ciudad con cientos de miles de personas centenarias. Es la ciudad donde más tiempo se vive del mundo. Ya las españolas viven más que las japonesas. 90 años de media y 84 los hombres, lo cual quiere decir que necesitamos, por lo menos, entre 20 y 30 años, ayuda médica, de todas clases. Tanto la médica propiamente, como lo de enfermería, lo de asistencia, etc. Luis, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos los oyentes, a ti, Federico, Isabel, y a todo el equipo de Es la Mañana. Pues así es, estamos ahora desarrollando esta empresa. Startup, al final, el significado es esa empresa emergente. Todavía no somos una empresa constituida como tal, grande, sino que estamos desarrollando este proyecto. Pero algo tenéis, porque si no Telefónica no se habría fijado en vosotros. Pensamos que la idea que tenemos es buena. Ya el año pasado estuvimos también dentro de un programa de emprendimiento del Banco Santander, en Explorer, y gracias a ello, pues este año seguimos desarrollando nuestro proyecto de formación sanitaria para profesionales sanitarios, estudiantes, y lo que nosotros queremos que nos diferencie es, sobre todo, el enfoque que le damos hacia los cuidadores y familiares de pacientes. Bueno, esto son dos cosas distintas, no siempre distantes, porque los primeros cuidadores, sobre todo, son las hijas de, pero la verdad es que con esta perspectiva demográfica, todos van a ser pocos. Nosotros creemos en este proyecto por eso, porque cada vez más, y como bien has dicho, pues vivimos más años, necesitamos esos cuidados desde el primer momento ya en casa, no solamente por parte ya de profesionales sanitarios. Entonces queremos mejorar los conocimientos, sobre todo en educación de salud, de cómo podemos manejar a nuestros familiares en casa, cómo podemos ayudarlos para mejorar su calidad de vida, y cómo ir interpretando algunos síntomas para mejorar también un poco y desahogar a nivel del sistema de salud pública. ¿Cuáles son las claves que dais en vuestro proyecto? Digamos, qué es lo que tiene de novedoso, que es también por lo que Telefónica lo apoya, es decir, que esto puede ser una estructura empresarial que funcione. ¿Qué es, digamos, el factor añadido que siempre tiene que tener una empresa para estar un poco por delante de las demás? Pues además de estas formaciones, estos talleres presenciales que ofrecemos, también lo hacemos de manera en línea, de tal forma que cualquier persona, a través de su teléfono móvil, del ordenador, desde su casa o desde cualquier sitio, puede realizar estas formaciones, conectarse, ver los seminarios día a día que iremos ofreciendo, poquito a poco, a través de nuestras redes sociales y de la plataforma web, de tal forma que podemos estar actualizados y siempre en comunicación con los profesionales que formamos parte de la empresa. ¿Cómo es la relación que tenéis con aquellos que buscan vuestros productos? ¿Se da más en profesionales, en cuidadores, en médicos, en familiares? ¿Hacia dónde está ahora, digamos, la demanda? ¿Y dónde querrís vosotros que estuviera? Nosotros, para empezar diferenciándonos, de alguna forma ya hemos contactado con diferentes asociaciones para hablar directamente con los familiares, con los propios pacientes. Hemos hecho ya algunos seminarios para asociaciones de esclerosis múltiple, de parálisis cerebral infantil, etc. Que son, digamos, necesitan grandes cuidados. No es un cuidado de mantenimiento, sino que es una atención permanente. Eso es, son pacientes dependientes, crónicos, que necesitan cuidados a lo largo de toda su vida, en muchos de los casos, de tal forma que nosotros podemos ayudar a mejorar esos cuidados. ¿Permite la interacción? Sí, exacto. Para que los médicos pongan en común sus ideas o sus novedades. Eso es. Y para que los cuidadores también se desahoguen un poco, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de personas cuyo trabajo no se reconoce lo suficiente. Eso es. A nivel de los propios cuidadores, también pensamos en hacer diferentes formaciones para que ellos también vean la importancia que es que se salgan un poquito de ese papel de cuidador que realizan a diario tantas horas y que de otra manera no podrían... ¿Cómo se convence, Luis, a una hija, por ejemplo, que es un caso típico, hija cuidando de una madre, que digo porque es ya lo más frecuente, que el síndrome del cuidador quemado, es decir, llega un momento en que ya odia a la persona a la que quiere, a la que le ha dedicado, porque es que no puede más, y al mismo tiempo no la quiere dejar. Es decir, ¿cómo se la convence a esa persona para decir durante un día no tienes que ver a esta persona a la que tanto quieres, ni ver ni saber nada de ella? Te vas al cine, te echas novio, te hablas con los patos del Manzanares, pero la tienes que olvidar y además cada mes tienes que irte cuatro días a donde sea, pero a vía, te empujo y realmente, o si no, te quemas. Y además luego eso da lugar también a una relación enfermiza y mala con el cuidado, ¿no? Eso es, nosotros, yo vengo del mundo de la fisioterapia y pues gracias a eso también tenemos un trato muy directo y muy cercano al paciente. También por experiencias personales hemos vivido estas situaciones con otros familiares, de tal forma que podemos comprender mejor y llegar, digamos, no a convencer, sino a hacerles ver a estos cuidadores de los pacientes, a los familiares, que es tan importante que ellos mismos se evadan en algunos momentos a lo largo del día. Que tengan que parar. Que tengan vacaciones. Porque eso también va a hacer que a la larga vayan mejorando, tanto ellos como el cuidado que les puedan ofrecer a sus familiares. Pero eso cuesta, ¿eh? Cuesta mucho porque al final nos hacemos dependientes de nuestros propios familiares, de esos familiares que están como pacientes. Y hay un punto que tenéis a favor completamente en esta startup, que es la traducción de textos científicos. Exacto. Qué complejo es este mundo y qué activo hay que estar, ¿verdad? Y qué puesto al día con textos absolutamente ininteligibles de otros idiomas. Eso es. En nuestra área de salud siempre tenemos que estar en permanente actualización y formación, de tal forma que queremos ofrecer otra serie de servicios, como son la traducción de artículos científicos, la divulgación, la comunicación oratoria. Y todo esto lo queremos seguir desarrollando y más adelante iremos anexando otra serie de servicios. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena por este trabajo. Además se le ve que cree en él, que eso es fundamental. Un empresario no hace un producto, sino que cree en su función. Y además porque nos va a hacer mucha falta. Muchas gracias. Bueno, son las 12, nos tenemos que despedir. Hoy voy a ser un día de bochorno en la sede de la Soberanía Nacional, convertida en la casa de Tócame Roque, pero pasará este día, llegará mañana y ahí estaremos, a las 6, como clavos. Pásenlo bien.